La Fiesta de la Sierra 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 Nosotros rematando nuestro inventario Porque estamos cambiando ya de clima Y queremos que nuestra gente Se lleve a esos niños a las escuelas Pero bien a gusto en una troca Chulada, pero barata Este libro azul dice Diecinueve mil novecientos setenta y cinco Solamente aquí en Fowler En Sierra Auro Center Usted la va a encontrar Por solamente quince mil novecientos cincuenta a mi gente, para que le busquen freno véngase aquí, a Fowler, su amigo Noé Castillo, de Sierra Auro Center para servirles, aquí lo esperamos por aquí nos llegan las Cadillac Escalade, ya que contamos con Escalade, Denali, Honda Toyota, Nissan Lincoln Navegueros, pero esta preciosa color perla color perla, Cadillac Escalade 2007 por ahí el libro azul dice que se venda en $23,950 el Moreno de la Sierra dice vamos a ahorrar, vamos a vender y vamos a disfrutar de este trabajo, de esta preciosa gente que nos sigue visitando con estas camionetas o SUVs, $19,950 negativo $17,950 color perla todo de fábrica, sí señor miren nada más, así salen de Sierra Auto Center, $17,950 sí señor Cadillac Escalade y vámonos a la Sierra, compa Hola les habla Saúl Moreno de Sierra Auto Center nada más para darles un poquito de información en cómo es el proceso de financiamiento en Sierra Auto Center bueno primero hay que empezar por llamar a hacer una cita, segundo venir y calar el auto de su gusto o camioneta y tercero sentarse en una oficina como esta para explicarle qué tan fácil es conseguir el financiamiento con su matrícula consular licencia de otro estado licencia de California un talón de cheque de su trabajo el más reciente y 15 minutos de su tiempo para darle un presupuesto en la camioneta o SUV de su gusto y nos siguen llegando las camionetas como esta blanca tenemos roja tenemos negra gris los invito a que vengan y vean la calidad de nuestras camionetas también la calidad de nuestro servicio que le vamos a dar a ustedes su amiga Janelle los invita aquí en la casa de las camionetas Sierra Auto Center aquí en la ciudad de Fowler también nos puede buscar ahí por ahí en el internet SierraAutoCenter.com búsquenos llámenos el número que aparece en la pantalla pregunte por mí Janelle agente de ventas esta es una 2012 con 55 mil en las millas para usted el down payment solamente 2 mil dólares aquí estamos amigos una vez más su amigo Noé Castillo de Guatemala el Chapin de Centroamérica aquí esperándolos e invitándolos para que vengan y nos visiten tenemos unas chuladas de Toyotas Tacomas y más Tacomas nos están llegando todos los días como esta 4x4 especialmente para esa gente de Centroamérica de El Salvador que le gusta comprar las Toyotas Tacomas aquí las tenemos para que se van a otros lados aquí estamos con estos carros bonitos y baratos como a ustedes les gustan toda esa gente de los empaques de los files toda la gente trabajadora vénganse para acá aquí les vamos a dar unos buenos tratos los estamos esperando aquí en Fowler California Pueblo Chico ahorros grandes Sierra Auto Center Noé Castillo El Chapin de Guatemala vénganse para acá solamente con 1500 de ganche usted se puede llevar esta chulada de Toyota Tacoma a su casa Sierra Auto Center en Fowler California Pueblo Chico ahorros grandes amigos seguimos con las camionetas levantadas seguimos con las camionetas Custom aquí en Sierra Auto Center Fowler mi nombre es Ventura agente de ventas y yo personalmente me voy a asegurar de que usted lo traten con amabilidad aquí en Fowler California solamente vendemos Custom 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 como esta 2015 Silverado lista para irnos para la Sierra compa mire hasta sus lucecitas trae para que mire muy bien por la noche venga para acá visítenos a la orilla del 99 5 minutos de Fresno en Fowler California con solamente 3000 dólares de enganche se la lleva para la casa y vámonos para la Sierra lujo 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 si señores camionetas SUVs pero también una gran cantidad de Lexus Mercedes BMWs para todos los gustos para todos los presupuestos al alcance de todos porque este Mercedes C300 color plata dice el libro que se vende en 15,950 el moreno de la Sierra dice vamos a echar la casa por la ventana este mes celebrando México queridos 12,950 claro que si 12,950 viva México amigos aquí estamos otra vez en Fowler California Sierra Aero Center invitándolos una vez más para esta gran venta este fin de semana Libre Azul dice que se venda 23,950 aquí solamente 19,500 véngase hoy mismo tenemos intereses bien bajos con poquito enganche se la lleva hoy mismo queremos invitar a toda nuestra gente de México que se venga para acá y también queremos invitar a toda nuestra gente de Centroamérica que venga y nos visite aquí su amigo Noé Castillo de Guatemala personalmente invitándolos para atenderlos con mucho gusto invito toda la gente de El Salvador toda la gente de Mendota de Orange Co de todos estos pueblitos que se vengan a visitarnos aquí a Fowler California estamos cerquita del Freeway 99 y su amigo Noé Castillo el Chapín de Guatemala los espera para servirle con mucho gusto señores SUVs para la familia claro que sí 2015, 2012, 2014 miren nada más aquí tenemos un Jim Compass color blanco precioso a un ladito aquí una Buick 2011 Anclet color guinda color guinda tercer asiento quemacocos piel por dentro todo de fábrica todo como viene de fábrica señores para esa familia por ahí que necesita llevar una SUV familiar pues claro tenemos GMC Terrain Buick Jeep Compass Tahoe Honda Nissan Toyota esta Buick 2015 si es cierto se va a ir en 15,950 15,950 y vámonos a la Sierra compa de Fowler California muy buenos días señores otra vez aquí estamos en Sierra Auto Center simplemente queremos invitarlos a que vengan aquí a nuestra localidad para que conozcan a todos los vendedores que tenemos aquí no necesita que ir a Fresno a que lo presionen a comprar ven aquí aquí si somos amables aquí lo tratamos como usted se merece este domingo tenemos especiales en Fowler al lado del 99 mi nombre es Ventura yo soy el gerente de ventas en esta localidad yo mismo personalmente lo voy a atender y voy a encargarme de que los vendedores a usted lo atiendan como se merece venga para acá en Fowler señor, señora usted que se levantó tempranito venga para acá a Fowler al lado del 99 solamente 5 minutos de Fresno tenemos arriba de 250 carros y camionetas y SUVs de venta igual como tenemos este Jeep 4x4 bien cuidadito fuimos a la subasta y lo seleccionamos solamente para usted venga aquí venga a mirar la calidad de camionetas carros SUVs y Jeeps como este que tenemos para usted venga para acá Sierra Auto Center Fowler con solo 485 al mes y vámonos a la Sierra compa para los que apenas empezaron a ver el programa por ahí estamos aquí en la calle Merced y Golden State en esta gran venta que se está llevando a cabo este domingo estamos aquí hasta las 6 de la tarde con personal de los bancos para probarle ese crédito que tanto deseamos a veces para ahorrarnos ahorrarnos interés y seguimos aquí promoviendo pues aquí con permiso hay mucha gente por ahí es una Cadillac Escalade por aquí tenemos una 2007 Chevy Tahoe siguiéndole con otra 2007 Yukon piel por dentro es negra como puede apreciarse aquí está una preciosura es una Infinity con pocas millas 347 dólares al mes siguiendo de otra Tahoe Yukon que digo es una Yukon 2007 también por ahí está empezando desde 14950 siguiendo de aquí de una 2012 Expedition y una GMC Denali que está por aquí muy bonita Suburbans Yukons aquí las puede encontrar en color rojo en color blanco esta venta se está llevando a cabo hoy hasta las 6 de la tarde personal del banco para calificar compitiendo para darle el mejor interés para darle la oportunidad de que lleve la camioneta de su gusto aquí en Pueblo Chico ahorros grandes despacito despacito porque nuestra gente de ventas por ahí viene viene bien agarradita de esta preciosa 2015 Tajo tercer asiento miren nada más casi nuevecita lo mejor de todo es que el precio el precio dice que se vende en 49,950 cierra Autocenter cierra Autocenter 39,950 párenle ahí por favor porque la gente tiene que ver esta camioneta 2,015 pocas millas tenemos blanca tenemos negra 39,950 para todos los gustos para todos los presupuestos camionetas y SUVs comenzando desde los 12,950 hasta los 39,950 y vámonos a la sierra compa buenos días señores les saluda Janet Arreola aquí en Sierra Autocenter presentándoles este domingo este hermoso Lexus un carro de lujo señores 2008 libro azul dice 18,995 solamente aquí en Sierra Autocenter lo tenemos en 13,995 si escucharon bien 13,995 pueblo chico ahorros grandes aquí en Fowler California camionetas camionetas y camionetonas seguimos aquí con esta gran venta que se está llevando a cabo el desfile de las camionetas en Sierra Autocenter todos los domingos trayéndole lo mejor de lo mejor camionetas escogidas aquí por su servidor el moreno de la sierra que se pasa por ahí en las subastas comprando camionetas y SUV con todo el personal y el equipo que nos acompaña buscando estas camionetas para traérselas ya con el Smoke para dos años ya con el servicio que se le ha dado completo a esta camioneta seis pasajeros cuatro puertas y los precios los precios accesibles como esta de 19,950 Texas Edition Silverado 19,950 y vámonos a la sierra compa y seguimos con el Custom 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 mire camioneta F-150 Platinum negra llantas grandes bien arregladita para la gente de madera para la gente de Fresno para la gente de Selma de todo el valle que nos está mirando aquí por la Univision venga venga a mirar estas camionetas que están listas para que usted se las lleve hoy hoy este día con solamente dos mil dólares de enganche se puede llevar eso para su casa para el siguiente valle la siguiente quinceñera lo que usted quiera compa váyanse vámonos para la sierra compa y seguimos con las camionetas para todos los gustos para todos los presupuestos aquí nos llega esta preciosa Toyota Tacoma color blanco dos mil once cuatro puertas TRD off road package muy bien equipada como puede usted apreciar de fábrica así como viene de fábrica bien cuidadita con el smoke para dos años una inspección mecánica completa claro que si el libro azul dice que se venden veinticuatro mil novecientos cincuenta pero vámonos a pueblo chico ahorros grandes en Fowler 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 California veintiún mil novecientos cincuenta veintiún mil novecientos cincuenta y vámonos a la sierra compa para toda la gente que le gusta el rodeo esos camaradas que traen los toros de arriba para abajo en todo el valle los baños aquí en la Cornelia Wood Lake todos ustedes que cargan caballos que cargan toros vengan aquí tenemos esta F350 perfecta para usted camarada véngase para acá hoy domingo hoy la va a agarrar en especial el libro azul dice que la vendamos en treinta y tres mil novecientos cincuenta hoy día este domingo usted viene para acá solamente veintinueve mil novecientos cincuenta compadre véngase para acá tempranito y en la tarde se le puede llevar el rodeo vámonos recio camarada hasta la sierra hola les habla Saúl Moreno de Sierra Auto Center nada más para darles un poquito de información en cómo es el proceso de financiamiento en Sierra Auto Center bueno primero hay que empezar por llamar hacer una cita segundo venir y calar el auto de su gusto o camioneta y tercero sentarse en una oficina como esta para explicarle qué tan fácil es conseguir el financiamiento con su matrícula consular licencia de otro estado licencia de California un talón de cheque de su trabajo el más reciente y quince minutos de su tiempo para darle un presupuesto en la camioneta o SUV de su gusto muy buenos días les saluda Yanet aquí en Sierra Auto Center en la ciudad de Fowler estamos sobre los precios bajos señores estamos aquí en el Golden State y la Mercedes mira esta hermosa camioneta es una Chevy 2007 el libro azul dice 19,950 solamente aquí en Fowler en la casa de las camionetas 14,950 vengase hoy es domingo amanezca bien despiertito vengase aquí con nosotros a Sierra Auto Center donde los precios son muy 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 bajos solamente necesita tener ganas de comprar y aquí le podemos financiar un carro una camioneta una SUV lo que usted esté buscando aquí lo tenemos vengase aquí a Fowler aquí los esperamos viva México señores pensando en la familia seguimos trayendo las SUVs de tercer asiento 4x4 sencillas 6 cilindros aquí se puede apreciar este en la pantalla color negra con un interior gris de pie la está manejando por aquí el señor Noé saludos por ahí pregunten por Noé cuando pasen a visitarlo les va a dar toda la información en esta Honda Pilot que nada más está requiriendo mil dólares de enganche familia por ahí pase y pregunte por Noé porque aquí lo va a estar esperando en esa preciosa 4x4 Honda Pilot por mil dólares de enganche me la llevo hola amigos una vez más Noé Castillo aquí de Sierra Auto Center en Fowler California invitándolos a que se vengan este fin de semana con esta gran venta que tenemos mire que chulada de carro un Challenger precio 19.995 especial para ustedes este fin de semana solamente 14.995 quiero invitar a toda nuestra gente de México que se venga a visitarnos toda nuestra gente de El Salvador nuestra gente de Guatemala de Honduras vénganse aquí estamos para servirles estamos aquí localizados en Fowler California camionetas y SUV siguen llegando miren nada más como llega esta 2012 Jeep Grand Cherokee super equipada ahí la está manejando Alma agente de venta saludos Salmita saludos dile a la gente donde donde está pasando este evento tan grande Fowler California Mercedes 99 Fowler California color guinda preciosa Grand Cherokee que dice el banco que dice el gerente miles de enganche no señor dos mil dólares de enganche me la llevo dos mil dólares de enganche me la llevo en Sierra Autocenter Fowler los saluda su servidor Saúl Moreno de la Sierra presentándole las camionetas y SUVs tenemos una dos mil seis cuatro puertas trece mil setecientos cincuenta Sierra Autocenter Fresno por aquí nos siguen llegando los autos Custom Trucks Custom Cars Chrysler trescientos dos mil trece pocas millas vidrios polarizados rines y llantas seminuevas deportivo claro que si para la familia también hay que pasearla en esta hermosura de coche Chrysler trescientos dos mil trece lo mejor de todo es que los bancos dicen que si a quinientos dólares de enganche si a quinientos dólares de enganche así es que véngase en este momento a visitarnos aquí en Fowler California por ahí está la dirección en la pantalla o a la página de internet Sierra Autocenter punto com el código secreto es quinientos dólares de enganche y me la llevo muy buenos días les saluda Janet aquí en Sierra Autocenter la casa de las camionetas de mi casa a su casa señores miren tenemos esta hermosa GMC Burgundy cuatro por cuatro levantada tiene los running boards lo que le decimos los estribos seis pasajeros dos mil catorce lista para que nada más le ponga gas y se la lleve a su casa veintiocho mil en las millas solamente señores aquí en la casa de las camionetas en Sierra Autocenter tenemos la dirección en la pantalla el número de teléfono mi nombre es Janet llame haga su cita con nosotros solamente con tres mil dólares se lleva esta hermosa camioneta a su casa y lo mejor de todo señores solamente con tres mil dólares de enganche se lleva esta hermosa camioneta Sierra para la Sierra aquí en Sierra Autocenter si señor seguimos custom 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 miren nomás que chulada para toda mi gente bonita mexicana de Michoacán Guanajuato Nayarí Sinaloa Sonora todos ustedes este es para usted para enseñarle a Donald Trump que aquí venimos a agarrarlo bueno compa y solamente en Sierra Autocenter Fowler al lado del 99 en la salida Merced en Fowler California esta hoy día usted solamente se la puede llevar con dos mil dólares de enganche es suya llévesela para su casa presúmala con la familia llévesela a la fiesta llévesela donde usted quiera compa pero esta chulada puede ser de usted y seguimos aquí con las SUVs gran selección de camionetas SUVs seis cilindros para las personas que quieren ahorrar en la gasolina pero quieren el espacio de siete ocho personas pues aquí nos llega esta 2012 GMC Akeria poquitas millas pero el precio también lo dice poquito bajito bajito el Sierra Auto Center 18,950 y vámonos a la Sierra con la familia a ahorrar a disfrutar y ya a comprar señores pensando en la familia seguimos con estas small SUVs lujosas piel por dentro rines llantas de fábrica super equipadas sistema de navegación y a un precio accesible porque seguimos promoviendo las camionetas entre los ocho y trece mil esta 2011 no es la excepción trece mil novecientos cincuenta para la familia cinco personas claro que sí en Sierra Auto Center Fresno Sierra Auto Center Paule más de doscientas camionetas en inventario para que ustedes cojan la que más le guste este especialmente dos mil ocho Chevy cuatro puertas cuatro por cuatro solamente mil quinientos sí señor solamente mil quinientos de enganche y usted se la puede llevar a su casa mi nombre es Janel lo voy a atender con mucho gusto venga a visitarnos aquí en el pueblo de Paule para atenderle como usted se merece un dealer cien por ciento familiar y vámonos a la Sierra Copa aquí estamos amigos una vez más su amigo Noé Castillo de Guatemala el Chapín de Centroamérica aquí esperándolos e invitándolos para que vengan y nos visiten tenemos unas chuladas de Toyotas Tacomas y más Tacomas nos están llegando todos los días como esta cuatro por cuatro especialmente para esa gente de Centroamérica de El Salvador que le gusta comprar las Toyotas Tacomas aquí las tenemos para que se van a otro lado aquí estamos con estos carros bonitos y baratos como a ustedes les gustan toda esa gente de los empaques de los files toda la gente trabajadora vénganse para acá aquí les vamos a dar unos buenos tratos los estamos esperando aquí en Fowler California Pueblo Chico Ahorros Grandes Sierra Auto Center Noé Castillo El Chapín de Guatemala vénganse para acá solamente con 1500 desganches usted se puede llevar esta chulada de Toyota Tacoma a su casa Sierra Auto Center en Fowler California Pueblo Chico Ahorros Grandes amigos una dama muy pesada todo mundo con pistolas y con su cuerno de Pueblo Chico